Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira sin norte y sur Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel pintado de escarlana Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer El eco de tu voz y tus palabras Aún sigue aquí La huella de tu paso por la casa La llevo en mí Y el aire tan sucio de tu perfume Que vive entre los pliegues de mi cama Me embriaga amor Me arrastra amor Me mata Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer que amé Desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira Sin norte y sur, desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel, pintado de escarlata Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer El eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí La huella de tu paso por la casa, la llevo en mí Y el aire tan sumido de tu perfume Que vive entre los pliegues de mi cama Me embrea de amor, me arrastra amor, me mata Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer Y el aire tan sumido de tu perfume Que vive entre los pliegues de mi cama Me embrea de amor, me arrastra amor, me mata Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer Esa mujer